Hola a todos espero que estén bien, hoy traigo el iceberg de las leyendas, este iceberg empezará desde digamos que desde la primera a la última película, sacada, pero bueno, antes de empezar recordándoles que subiré este vídeo en mi canal secundario y en otro secreto, y si le gusta el vídeo, también pueden ver toda la saga, de las leyendas resumidas en mi canal principal, ahora si empecemos. Bueno, para empezar con el iceberg, empecemos con la primera película sacada de las leyendas, así es, hablo de la leyenda de la Nahuala, sacada el 31 de octubre del 2007, por el día de muertos, contando la historia de Leo un niño miedoso, que tendrá que enfrentar a la Nahuala para poder rescatar, a su hermano, pero bueno, una de las incógnitas que nos dejó la película, era como Leo podía ver a los muertos, como fue que sacó la habilidad, para poder comunicarse con los muertos, adentro de la vieja casona, al parecer, todos los personajes pudieron ver a las calaveritas, a Teodora y Xochitl algo que se, me hace peculiar que Nando en la película del chupacabras, menciona que el hablaba con sus amigos imaginarios ya que el no veía a Teodora, una posible teoría es que Leo al vencer a la Nahuala, consiguió sus poderes, pero no, realmente el los consiguió al comerse una piedra o cristal como vimos en la leyenda se lo rigen, ya que al recuperar desbloqueó esa habilidad, bueno tal vez unos sabían y otros no, pero ahí el dato El padre de Leo y Nando, como vimos en la leyenda de la Nahuala, este es muy diferente a su versión de la leyenda se lo rigen, esto puede ser un rediseño o tal vez un arreglo, para las próximas entregas, como vimos en la leyenda del charro negro, dijo que venían de un linaje, o sea misma familia, esto tal vez nos deje unas dudas, ya que también dicen que el padre de Leo no murió, desapareció, esto es bastante curioso, ya que tampoco vimos al abuelo de Leo y puede ser que el charro negro sea un familiar de Leo ya que vienen de un linaje y haya secuestrado al padre de Leo Ahora vayamos con la leyenda de la Llorona y ciertas dudas, como, que pasó con el padre de Tello, una pregunta bastante siniestra, ya que nunca lo vimos, solo vimos el libro donde tomaba notas importantes para atrapar a la Llorona, y tenía acento español, y por algo que mencionó Kika, cuando a Leo lo marcó la Llorona, mencionando que a los que se exponen enfrente, les echa el ojo para luego tal vez, matarlos es un poco siniestro, ya que pudo pasar, que la Llorona haya acabado con el padre de Tello, o que se haya rendido, y entregar nada más la libreta, en todo caso la segunda opción suena, mejor? La isla de las muñecas, está, historia es real, en Xochimilco, en la película se nos menciona que las lágrimas de las Lloronas volvieron maldito ese lugar haciendo que cobrará, vida un muñeco y controlarse un viejito, también vimos que la Llorona pudo hacer crecer las plantas y atar a los amigos de Leo, eso haciendo saber que las lágrimas podrían traer, sierra vida a objetos animados, como muñecos, casas y plantas, siendo algo curioso, ahora vayamos con la leyenda de las momias, pero antes, este vídeo solo abarcará hasta la leyenda del chupacabras, entonces, deja tu like para, segunda parte, porque Valentina, vio hacer pipí a Leo, la verdad hay que analizar esto, no es cierto, como el francesito, pudo atrapar a Xochimil, ya se, es raro como atrapas, a un fantasma en un pañuelo, o un trapito, bueno vimos que el precisamente no era muy normal, y el conocía perfectamente el ritual de, como hacer para poder revivir a los muertos, y tal vez si el sabía este ritual, también de seguro sabía uno para atrapar fantasmas, o aquí viene una teoría, le pidió ayuda al mago, Shuriman, para atraparla ya que el sabía muchas cosas y tenía pociones, pero es poco probable, El mago Shuriman, pudo saber que el charro negro, iba por Leo, el si pudo saberlo, pero nadie le preguntó, si Leo corría un peligro aparte del francés, el pudo decir que alguien lo estaba vigilando, desde hace mucho, y como vimos si el pudo, saberlo de Xochimil, el también pudo saberlo, solo era cuestión de preguntarle, Ahora vayamos con, la leyenda del chupacabras y algunas dudas, deja tu like y suscríbete para la segunda parte y para que haya más iceberg, Bueno ahora si, porque es la peor de la saga no es cierto, aunque no me gustó tanto como las demás, la verdadera duda, es como Nando, llegó al ejército español a pelar papas, suena gracioso, pero tal vez al ver que después de como dos años, no llegaba su hermano después de la misión de la llorona, y que no le avisara que iba a salvar a su amiga, el salió de casa para buscarlo, pero como estaban en guerra el decidido unirse a los españoles para que no lo, matarán como lo iban a hacer con Leo, es bastante curioso que si lograra encontrar a su hermano de pura suerte pero lo haya hallado, La especie del chupacabras, es un animal mítico, que te chupa la sangre, o conocido como, el miwari, un ser que ayudaba a los habitantes, de un pueblo hasta que llegó un enano y los engaños secuestrándolos, entre sus habilidades encontramos, chupar sangre, regresar a la vida a la gente, volar, a verdad un animal bastante curioso, la verdad no hay mucho que sacar de esta película solo sobre la escena poscrédito, y si el villano era un osito como dijo Teodora, pero la que si hay de dos de sacar es, de la leyenda del charro negro y de los chaneques, entonces lo mejor lo dejamos para otro vídeo, entonces hasta aquí el vídeo de hoy, si te gusta, la saga mirala toda resumida en mi canal principal, y ayúdame a llegar a los 10.000 suscriptores antes de septiembre esa es la meta entonces, gracias por ver el vídeo completo, y nos vemos en un próximo vídeo, adiós.